Hace su aparición el Gorin Yawa Ahí está, recuerden que la primera aparición del Yawa fue en el episodio 4 Si ustedes recuerdan, Luke Skywalker con su tío Owen Van a buscar y comprar partes para darles su granja Y es ahí en donde encuentran a C-3PO y R-2PO por primera vez Estaban siendo contrabandeados y vendidos por estos personajes, diminutos personajes que son los Yawa Vemos que tiene un plaster y una capucha que parece un monje de Shaolin Pero bueno, es un personaje muy interesante, muy divertido